Señor Chapur, la siguiente pareja por favor Claro que sí, ellos vienen entrando Son los representantes del Perú Deli Madrid Kempi Bandishan Ya están en la pista Listos para bailar y ahí Ahí los tienes mi querida Yuri Ay que bonitos vienen de naranja Ay man, así me siento Fue en un cabaret Me siento como aventurera de Petati Bueno, ok Yo sé que el ensayo de ustedes Este hombre casi se asfixia Sí, público precioso En esta competencia también hay personas Que pueden suceder cosas de asfixie Corre video y ya les explicaremos Esta semana ha sido una semana súper intensa Con todos los ensayos Y hay un paso específico en las cargadas Que es súper complicado Y a la vez es muy divertido El merengue de esta semana le hemos puesto el nombre Como asfixio por la retaguardia Por la retaguardia Sube las piernas Sube, 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 sube Ahora enganchate en el cuello Sube, sube Todo queda acá Hay veces que para hacer los trucos Tenemos que hacerlo Kermi conmigo Este truco sí no lo ha podido hacer Espero que no se asfixie con mis nalgas Imagino que cuántos hombres a mí Me están invidiendo por todo Que la cargo, la agarro, la subo, la hago todo Nosotros somos así, muy alegres No, súper divertido, buenísimo Qué barbaridad Yo le pondría a este paso Mi asfixió con el mondongo Para aquellos que no saben qué es mondongo Señores y señores En el diccionario de Yuri Mondongo es de Rier Pompis Esta muchacha tiene su mondongón Sí Ok, a posiciones, niños Y vamos a ver Ah, es para mí Ay, gracias Algo me sabe esta muchacha Esa fue mi vida pasada, nena Bueno Vamos a ver si ahora Lo que van a hacer Qué pasó con ese paso ¿Se va a asfixiar él o no se va a asfixiar? Ya lo veremos Ok, Kevin A tu señal Música Música Maestro Música 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 las mujeres que dices las chichas 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 mujeres quiero el cabrón ya no como a todos o no soy yo Por los sueños Sal y col Sal y col Tiene trompeta Trompeta de nuevo Sal y col Tiene trompeta de nuevo Sal y col Tiene trompeta de nuevo Desastre No me gustó nada Ok, bueno No, no, no Tranquilos Hay que respetar a los jueces Muchachos Hay que respetarlos Pues cada uno Tiene su opinión Y hay que respetarlos Ahora vamos con Stuart Bishop Por favor Yo sé que tuvieron una semana muy difícil De la prensa en Perú Para la primera semana Ustedes lo hicieron excelente La segunda parte Le tienen que tomar confianza A su cuerpo A su baile Y ustedes lo hicieron hermosamente Yo creo que esta noche Yo creo que esta noche Fue muy divertido Las cargadas Tal vez no fueron las mejores Algunos pasos Fueron un poco vagos Pero sobre todo En general Para mí ¡Ándele! ¡Ándele! Cada juez Tiene su opinión Y hay que respetarlos Ahora sí La votación Por favor Señores jueces Ahora Siete Dos De Colombia Ay papá Seis De Sudáfrica Seis De España Argentina Seis Voto secreto El señor Latiloven Inglaterra Siete Perú Ocho Estados Unidos Ocho Y Francia Seis Vamos a ver el total Cincuenta y cuatro puntos Muchachos Hay que echarle ganas Vamos muchachos A Camerino